El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas ha realizado acciones para la conservación de los agaves como son caracterización, registro, protección de variedades de uso común, mejoramiento genético y producción artesanal a través de sus cinco denominaciones de origen, tequila, mezcal, resilla, batanora y sotol. Cabe señalar que gracias a estas acciones la producción del mezcal aumentó considerablemente desde 2011 cuando se produjo un millón de litros, mientras que en 2022 fueron 14 millones de litros de mezcal.